Si vamos a hablar de las ladies más exóticas, millonarias y hermosas de todo el mundo, tenemos que empezar con Anita, una cantante brasileña que supo ganarse todo el amor de sus seguidores y un montón de fans que no solo las miran por sus canciones, sino también por sus pasos de baile cautivadores, su energía única y obviamente su cuerpazo. Larisa de Macedo Machado es una joven que creció en los suburbios de un pequeño barrio de Rio Janeiro, Brasil. Desde sus 7 años participó activamente en varios concursos de canto y en el coro de la iglesia, hechos que la encaminaron sin lugar a dudas hacia el mundo del entretenimiento, donde pudo realmente brillar y demostrarle a todos el inmenso talento que la ha llevado a obtener logros importantes. Dentro de lo más destacado en su carrera artística, se encuentra su gran éxito en la canción Envolver, la cual fue la cereza en el pastel, convirtiéndose en la canción más escuchada en el mundo, según Spotify. Además, escuchen este dato, con los ingresos que genera esta canción, Anita podría dejar de trabajar por el resto de su vida y aún así tendría dinero de sobra y no lo decimos nosotros, sino el medio de comunicación Scruff, el cual asegura que con esta canción la brasileña obtiene más de 800 mil reales, lo que son aproximadamente 150 mil dólares diarios. Envolver es una canción tan, pero tan exitosa para la cantante brasileña y para todos sus fans, que hasta se convirtió en un challenge en TikTok con el paso de Anita. Veamos aquí unos ejemplos del TikTok Challenge del paso de Anita. Anita ha realizado producciones musicales con artistas de Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Italia, Brasil, entre otros, lo que la han llevado a abrir mercado en diferentes idiomas y lugares del mundo, ayudando a esto a viralizar todo su contenido. En las redes sociales, Anita es todo un boom. En Instagram ya superó más de 60 millones de seguidores. En Twitter se mantiene en tendencia con más de 17 millones de fans y más de 53 millones de tweets con hashtags que mencionan su nombre. En Spotify hace rato superó los 26 millones de oyentes mensuales y es la lista número 97 de todo el mundo. Y no nos olvidemos de TikTok, donde reúne una comunidad activa de más de 20 millones de suscriptores, quienes día a día siguen sus videos y están pendientes de cada movida que la brasileña hace en sus días llenos de lujos y excentricidades. La número 1 del mundo. Realmente no sé qué decir sobre la primera mujer latinoamericana solista en convertirse en número 1 del mundo. Mencionó la artista en Twitter sobre lo sucedido con esta canción. No encuentro las palabras. Necesito esperar un poco más para tener palabras para explicar mi sensación en este momento de ser la primera brasileña en la historia en tener una canción número 1 en el mundo, dijo en el video divulgado por Spotify. Y ahora, ¿cuánto dinero crees que tiene la reconocida y famosa intérprete? Bueno, empecemos por su físico. Pues Anita no se veía así hace unos años. Así se veía antes y así se ve ahora. Incluso era una profesional del Photoshop. Allí editaba todas sus fotos antes de tener el dinero para operar su nariz, mentón, senos y demás cirugías plásticas que se ha realizado. Y nos ha dejado claro que el dinero puede arreglar lo que sea y dejarlo super sexy. Según el portal Celebrity Network, Anita tiene una fortuna cerca de los 50 millones de dólares. Cifra sorprendente que ni en nuestra cabeza alcanzamos a dimensionar y que ha conseguido indudablemente no solo de su trabajo como artista, sino de su visión como empresaria llena de objetivos y estrategias de mercado claras. Testimonio que ella misma dijo en su entrevista con este medio. Hace aproximadamente un mes, Anita se comunicó con Evian Jewelers para que le realizaran una pieza personalizada de su nombre en diamante y oro puro para celebrar el éxito de su carrera después de su presentación en Coachella. El valor de esta pieza es aún todo un misterio, aunque hay rumores, que oscila entre los 30 y 50 mil dólares. Por otro lado, hablando de su extravagante vida, la cantante confiesa que gran parte de su éxito se lo debe también a sus colaboradores, personajes prestigiosos y exitosos como lo son Snoop Dogg, Cardi B, J Balvin, Maluma, Becky G y por supuesto la diosa de diosas, Madonna. Sí, yo estaba en el estudio con Madonna y fue una experiencia increíble que yo soy agradecida por toda mi vida. Ella es una persona mil, una reina. De tarimas a las pantallas de televisión. En el 2021 y gracias al fuerte reconocimiento a nivel mundial de la brasileña llena de vida y magia, logró llamar la atención de Netflix, plataforma que decidió hacer un documental acerca de su trayectoria. Y de la mujer que hay detrás de este gran recorrido musical y artístico, que aunque no ha sido fácil para ella, la ha llevado a convertirse en un ícono de pop brasileño. Sus looks siempre son sensacionales y fuera de este mundo. Desde los inicios, Anita siempre le ha prestado gran atención a la estética y por supuesto, a la manera en la que va a lucir su outfit en cada ocasión. Logrando con esto, combinar hasta el más mínimo detalle y enamorar siempre a todos sus fans. El video Girl From Rio sin lugar a dudas no fue la excepción, logrando con este conquistar los corazones de todos sus seguidores a nivel mundial. Mostrando una Anita controversial con un look marinero fresco y muy, pero muy sexy. Riendo tributo al gran hito de la moda como lo fue Goldsher. En una entrevista para el magazine Metal, la brasileña dice, A mí me gusta arriesgar, me gusta vestir de una forma inesperada, que sorprenda. Me encanta Jeremy Scott, Louis Vuitton, que puede ser muy chic y muy deportivo. Disfruto probando diferentes estilos. También tomo como referencia muchas películas, ya que me encanta pasear por esos mundos que me muestran. Por ejemplo, para Girl From Rio, me inspiré en la película Ciudad de Dios, City of God. Todos los que amamos cada una de las cosas que hace la brasileña hemos visto que últimamente se encuentra disfrutando de lujosas, asombrosas y espectaculares vacaciones. La principal prueba de ello son las historias que la cantante sube a su Instagram, en donde pudimos ver las maravillosas suites donde se ha hospedado y su avión privado que la ha llevado a recorrer el mundo entero. Con esto nos confirma a todos que la cantante cada vez está más en su cúspide y que gracias a su increíble talento y múltiples profesiones, ha ido adquiriendo un poder económico muy superior que la posiciona como una de las artistas más exitosas y jóvenes de su país. Tanto que comparando su fortuna con la bichota Carol G, Anita triplica todos sus números. Para terminar de convencernos que esta bellísima y talentosa brasileña tiene la vida más exótica de todas, Te contaremos 6 negocios donde Anita es la jefe de jefas y no estamos hablando de la música, el modelaje o la presentación. 1. Le gusta invertir en la bolsa y en propiedad raíz como forma de incrementar su patrimonio. 2. Es embajadora de CoverGirl y posee millonarios contratos de patrocinios que se renuevan constantemente. 3. Tiene su propia cadena de restaurantes llamados Anita La Hambrienta. Es socia mayoritaria de Los Ángeles Río de Janeiro, un equipo de fulgor americano. 5. Lanzó su propia marca de vodka, Pure Wonder Anita Brazil, la cual ha sido todo un éxito. 6. Está incursionando en el mercado juvenil con su perfume The Anita With Love y una línea de moda llamada Anita Seduction. ¿Y tú? ¿Qué piensas de la cantante latina que está ahora en la cima del mundo? Escríbelo en los comentarios que los estaremos leyendo. Suscríbete a este canal y activa la campana para que puedas conocer más datos como estos de tus celebridades favoritas y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Mi nombre es Christopher Meneses. Aquí te dejo todas mis redes sociales para que me sigas. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.